Como parte de la preparación de la Concepción de la Guerra de Todo el Pueblo, este domingo se efectuó el Día Territorial de la Defensa en Granma, dedicado a la preparación de los órganos de dirección y mando. El primer tema correspondió a las acciones del enemigo contra el territorio de la provincia en un escenario de la guerra no convencional. Otro de los tópicos fue la puntualización de los aseguramientos territoriales de la lucha armada, así como la satisfacción de las demandas en las actuales condiciones. Un tema de mucha actualidad fueron las indicaciones del Comité Central para la organización y monitoreo de la utilización de las redes sociales. En este sentido, Carlos Borges, funcionario del partido, precisó la necesidad que los cuadros hagan un uso más efectivo de las redes, empleando las etiquetas y no dejando espacios vacíos para que se posesionen la FEINIUM. Acciones como estas aseguran el perfeccionamiento de la organización del trabajo de dirección de la puesta en completa disposición para la defensa. Teresa Armesto, en directo.